El presidente notificó a través de sus cuentas oficiales y en redes sociales, se confirmó infectado y con signos y síntomas para efectos de COVID-19. El presidente se encuentra en estos momentos estable, los signos y síntomas de enfermedad son leves, es decir, en este momento él está expresando un COVID leve, se encuentra resguardado en su domicilio y en este momento y desde que inició con los síntomas, el equipo de médicos que se predestinó y se conformó para una situación como esta se encuentra ya bajo su atención, todos son especialistas en la materia y están siendo coordinados por nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Como ustedes saben, él es también un reconocido inmunólogo y por lo tanto, pues bueno, este es un equipo multidisciplinario de especialistas que estarán al pendiente de la salud de nuestro presidente y estarán dando un seguimiento muy puntual en toda la evolución que él vaya a tener para efectos de mantenerse siempre con las mejores intervenciones que tenemos disponibles en el país. Gracias. 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 Cuarenta y cuatro años de autonomía responsable.